Miembros de la Policía Nacional detuvieron a una persona acusado de sustraer una suma de dinero que asciende a los 49 mil pesos en el interior de una habitación de un centro turístico en esta ciudad. Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, ofrece los detalles. Ayer la policía apresó a Shedi José Brito, de 21 años, que reside en el sector Villa Verde, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de ocuparse en el bolsillo de su pantalón la suma de 49 mil 60 pesos y 7 dólares, que lo había sustraído mediante descuido al nombrado Franklin Tejada, que reside aquí en San Francisco, en ocasión que Franklin visitara una de las habitaciones de un centro turístico ubicado aquí en la salida Anagua, San Francisco de Macorís. Además, ofreció los detalles de los operativos realizados por agentes antinarcóticos en esta ciudad. Resultaron detenidos de Leandro Acosta, de 34 años, este reside en esta ciudad por el hecho de ocupársele una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 74.4 gramos. También fue apresado Garibaldi Almanzar, de 19 años, este reside en el sector Ugamba, a este se le ocuparon 11 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 17.1 gramos. José de Jesús, de 46 años, este reside en el sector San Vicente, a este se le ocupó 13 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.